Con información del vecino y hermano Pueblo Mágico de Zacatlán, se da a conocer a través de un comunicado que la Plaza de los Viernes y Domingos queda suspendida. ¿Quiénes tomaron esa decisión y cuáles fueron las causas? Nos lo comenta en entrevista el presidente municipal, Pepe Márquez Martínez. ¿Quiénes tomaron las causas? Nosotros contribuir todos, es lo que dijo a los comerciantes. Estoy hablando de lo que Gerardo comentó y él les dijo, si no se ponen en orden, no nos vamos a instalar hasta que no pintemos bien los espacios, respetemos las entradas y salidas de los comercios, de las casas y podamos nosotros poner orden. Y es una convocatoria que él hizo, a la cual nosotros solo nos mantuvimos a la expectativa y que nosotros comunicamos a todos los tianguistas que era una decisión interna de ellos, la cual respetábamos y que también los invitábamos al orden para poderlo hacer. Entonces fue como una sanción que Gerardo les dio a todos sus agremiados por no respetar lo que han ido acordando para que se instalen de manera ordenada en las calles que les asignamos. Y ya en próximos días estamos en espera de que llegue la empresa que va a suministrar la base y el asfalto en el terreno que también ya está trabajando el dueño Víctor Millán en la construcción de los baños, de un muro de contención para adecuar el lugar a donde nos vamos a llevar a todos a este terreno que está ubicado en la calle Boulevard Matamoros, esquina con calle Pacheco, propiedad de Víctor Millán. Y que ahí inclusive vamos a tener al interior acceso a este ascenso y descenso de pasaje para que la gente, todas las rutas puedan entrar a este predio que tiene una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados y que permite que el transporte público pueda entrar para ahí bajar a la gente en el mercado y ahí mismo subir a la gente para que la gente pueda ir a vender sus productos en esta área que estamos arreglando y también la gente pueda ir a comprar los productos en un solo punto. Primero que no vamos a atentar contra su patrimonio ni contra su forma de vida, lo que queremos es que sigan trabajando, que sigan generando. Sabemos que son cerca de 800 familias las que están en los tianguis, alrededor de 500 familias de Zacatlán, 300 de fuera del municipio y nosotros lo que queremos es que ellos sigan vendiendo y los invitamos a que conjuntamente con Gerardo se coordinen para hacerlo con orden. Nosotros tenemos toda la voluntad y disposición de que la gente pueda seguir vendiendo sus productos. Bueno, invitarlos a todos a colaborar conjuntamente con su dirigente Gerardo y con las autoridades municipales para que lo hagamos con orden y espero ya en próximos días podamos ya tener concluida la obra en donde estarán todos instalados.